Gracias. Gracias. Porque el doctor Fernando Pliego, a lo largo de la historia que lleva la Comisión de Familia y Desarrollo Humano en el Senado de la República, por primera vez comisión ordinaria en el Congreso Mexicano, no especial ni transitoria, es una comisión ordinaria, hemos contado con su valioso apoyo y acompañamiento. Pero sobre todo, hemos contado con datos muy importantes que nos han reflejado los estudios y las investigaciones que hace el doctor Pliego, que le quitan, permítame la expresión, este sesgo de mochez, a la que muchos de los que participamos en estos temas nos exponemos en el día a día por sostener en nuestra agenda la importancia de trabajar en función de la familia. Saludo, por supuesto, a mis compañeras senadoras, la señora Verónica Martínez Espinosa de Jalisco, una gran maestra y una gran, gran funcionaria pública de toda la vida en Jalisco. A mi compañera, a quien tengo el honor no solo de acompañar, sino que también de contar con su amistad, la señora Elizabeth Hernández Leugona, que ella recién también dejó la presidencia de la Comisión de Familia y Desarrollo Humano. Les decía esto en función de datos precisos. El mismo título de las investigaciones del doctor Pliego, se dan cuenta ustedes, habla de estructuras de familia. Esto, pareciera, es menor, pero es muy importante. Un reconocimiento de las diferentes estructuras de familia que existen en México y desde la investigación del doctor Pliego en muchos países del mundo. Estructuras de familia que son familia en términos generales, que no estamos excluyendo absolutamente bajo ninguna circunstancia a ninguna de ellas. El trabajo y la agenda que hacemos en el Senado de la República, a partir de la Comisión de Familia, contempla a todas y cada una de las estructuras de familia. Las madres solteras, los padres solteros, los tíos que viven con los sobrinos, los abuelos con los nietos, los que viven en una familia nuclear con papá y mamá. Y desde el propio título, el doctor Pliego aborda causas en un plano cultural, pero sobre todo de incidencia en el desarrollo de cada uno de los integrantes de un país, en concreto de México, en función de cada una de las estructuras de familia con las que contamos en nuestro país. ¿Cómo se vive mejor? ¿Cuál sería el escenario ideal para un integrante de una familia y a partir de qué estructura? ¿Cuál es su incidencia para mantener una familia libre de violencia? ¿Cómo viven las estructuras de familia en México a partir de los propios derechos que la Constitución establece en materia de salud, de vivienda, de educación? ¿De qué manera podemos observar qué es lo que mejor conviene a nuestro país en función de la familia y de sus estructuras familiares? Es decir, ¿de qué mejor manera pudiéramos aportar ciudadanos con valor y de valores que se integren a la sociedad? ¿Y cómo entenderlas? El doctor nos pone una serie de parámetros estadísticos muy claros, pero muy interesantes, y todos ellos con fundamento en diferentes estudios que se han hecho a lo largo del mundo en estos últimos años. Ya la señora Lisbeth nos adelantaba la necesidad de trabajar sobre una estructura de familia que sí le dé mayor sustento, mayor valor a cada uno de los mexicanos a partir del derecho que tienen todos los niños de acceder a una mamá y a un papá. Hoy estamos por discutir, esperamos mañana, una iniciativa en donde nos vamos a encontrar con un falso debate. Se está creando la Comisión de Familia en la Cámara de Diputados. Ya empezaron, si ustedes siguen algunas redes por motivo de esta comisión, se han percatado que ya empezaron los ataques, los insultos y las descalificaciones de personas que no comparten la importancia de esta agenda, queriendo nos llevar a una lógica semántica, las familias. ¿Por qué? Porque a partir de esta lógica semántica ellos pretenden conquistar más terreno en la parte cultural y debe entenderse entonces que familias implicaría a los heterosexuales y a los homosexuales, es cosa que no tiene absolutamente nada que ver, desde aquí lo voy a adelantar, no hay debate en el respecto, ¿no? La familia es un concepto unívoco, plural. Si ustedes incluso se remitan al propio diccionario, hablará de un conjunto de integrantes. No tiene absolutamente nada que ver, ni en contra de quienes no piensan como nosotros, ni en contra de lo que han sostenido otros como familias diversas. Nada que ver. Muy por el contrario, consideramos que esta es una gran oportunidad para volver de nueva cuenta a poner en el eje central de la política pública a la familia. Porque es el núcleo central del desarrollo de un país, de una sociedad. Y es la pretensión que tiene el Congreso mexicano y que mañana seguramente habremos de tener esta discusión en el Senado con motivo de esta minuta que viene de la Cámara de Diputados. Pero bueno, no me quiero ahondar más. Ya me recomendó la senadora Lisbeth Hernández que fuera muy breve. Ya me conoce que yo agarrando el micrófono y ya me paro para dar pie a lo que el doctor Pliego tiene que compartirnos. En verdad vale mucho la pena que sea una oportunidad. Es una tercera actualización, si mal no estoy, doctor. Es una tercera actualización. Es la tercera, segunda edición. En la segunda edición de estructura de familia, su inclusión, el desarrollo y el bienestar a partir de datos concretos de cómo se vive mejor en un estudio de diferentes países del mundo. Así que yo mejor dejo directamente al doctor que nos explique y que nos ahonde un poco más lo que refiere esta nueva actualización. Doctor, de nueva cuenta, bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias.